Bueno, esto siempre como entrenador eres el máximo responsable. Claro, yo también me pregunto a mí mismo qué hemos hecho en el descanso porque ya hemos hablado sobre seguir con la intensidad, mejorar cosas defensivamente y después viendo la segunda parte yo creo que no he logrado porque en la segunda parte hemos bajado la intensidad del partido. Y claro que como cada uno, como cada jugador, como staff técnico, como entrenador, vamos tocado porque siempre tuvimos nuestras esperanzas. Un partido que estaba 0-2 en nuestro favor, entonces no esperas un empate. Bueno y claro, es más complicado, pero siempre dependen los resultados a los demás, pero en principio yo creo que el objetivo ha sido ganar los últimos tres partidos y esperar que uno de los demás pierda unos puntos, pero es muy complicado. Perdón.